Escucha el dembo, como suena el timbal, ella baila en vuelco rico y disfruto en Panamá Escucha el dembo, como suena el timbal, ella pilla Rubén Sampo en su estilo original Destruye al bambu, antes de mi tiempo, la cara se ve y grita cuando voy en mi voz Destruye al bambu, antes de mi tiempo, la cara se ve y grita cuando voy en mi voz Alza los manos, llamas a aquel pelo, Cristo, primero y segundo En la tabla de un sonido, mi posición, un saludo muy amable en la boca que me apoyó Yo le digo salvado, mi chica caminaré, una buena experiencia, el tonto da tu piel Ella se recuerda, yo le voy a responder, que fue su nombre y de que fue ella mujer Yo siempre ando con el productor más dijo de tú, DJ Prince Mr. Prince Sígueme 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 Tenbo, 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 de chap, y chap, y chap. A chupar, a chupar, pon el cuello y a chupar Sácales que bailen y que no paren 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 Pero sígueme, pero sígueme bailar Pero sígueme, pero sígueme bailar Sígueme, pero sígueme un par Y el machineo, gachineo, gachineo Y el machineo, gachineo en la discoteca Y el machineo, gachineo, gachineo en la discoteca Machineo, gachineo, gachineo Y el machineo, gachineo en la discoteca